Y se fueron los participantes de la sexta competencia en Little Park. Retrasa Fond Loving Criminal. Se ha quedado en la última posición. Viene a buscar la punta guapo Ness en la parte de afuera. En el segundo se ha colocado Naked and Famous. En el tercer puesto se moviliza pegadito a la baranda SC Wright por la parte de afuera. La compañía Toast to Coast. Se queda penúltimo Nifty. Último se ha quedado Fond Loving. Criminal. Recta de enfrente en Little Park. 24 exactos. Es el parcial del primer cuarto de milla. El número 2, Guapo Ness, está señalando el camino. En el segundo lugar, Naked and Famous. En el tercer puesto está por dentro SC Wright por la parte de afuera en el cuarto Toast to Coast. Quinto lo está haciendo Nifty. Y sigue último, pero ahora más cerca. El número 3, Fond Loving Criminal. Es la sexta carrera de la tarde en Little Park. La media milla la pasaron en 47-3. Y sigue adelante el número 2, Guapo Ness. En el segundo continúa Naked and Famous. En el tercero ahora va a colocarse por la parte de afuera, Fond Loving Criminal. Ha dejado en el cuarto a SC Wright. Para el quinto va a movilizarse Nifty para dejar en la última posición a Toast to Coast. Por la parte de afuera está tomando la punta el número 6, Naked and Famous. Más afuera viene a buscar lo exigido, Fond Loving Criminal. En 1-13 para los 6 Fairlons. En el tercero avanza el número 1, SC Wright. Cuando ingresan a la recta decisiva. Sigue adelante Naked and Famous. El número 6 adentro. Trata de cazar lo exigido. El número 1, SC Wright. Y se queda en el tercero, Fond Loving Criminal. Está por fuera el 6, Naked and Famous. Por dentro, insiste el 1, SC Wright. Es un final de categoría. La sexta de la tarde en Laurel Park. Liquidó la carrera el 1, SC Wright. El segundo lugar es para Naked and Famous. El tercero es para Fond Loving Criminal. Cuarto arriba, Nifty. El quinto es para Toast to Coast.